Miércoles 26 de agosto de 2020, dos tercios de este dificilísimo año. Y para Morena no ha sido mejor, lleva dos años atorada en el relevo de su dirigencia. Y como lo ha dicho el compañero presidente, debe haber autocrítica, ya debió haberse hecho el relevo, no se llevó a cabo. Y ahora que el INE aplicará una encuesta a simpatizantes y militantes, sigue habiendo irritación, pues es doble trabajo, enojarse y quitarse el enojo, porque lo que hay que hacer es resolver a la nueva dirigente o al nuevo dirigente de Morena, que está importantísimo para el proceso 2021, y yo quiero hacer un llamado a la unidad. A ver, los cuatro compañeros que se destacan por ser el relevo, por encabezar Morena, son compañeros y compañeras destacadas. ¿Por qué decir majaderías, insolencias, descalificaciones, injurias, cuando podemos hablar bien del candidato con el que nosotros simpatizamos? Olvidamos que después vamos a estar en la foto con el compañero o compañera a la que le dijimos barbaridad y media, llamando a votar por nuestros candidatos y llamando a impulsar nuestro movimiento. Así es que yo les pido que, pues más bien hablemos de las fortalezas de Mario Delgado, de Berta Luján, de Jacob Polemsky, de Alfonso Ramírez Cuellar, se anotaron también Rojas de Azurán y Gibran, al parecer. Entonces, o estarán en eso, no lo sé, pero quienes estén, pues no los injuriemos, no seamos sectarios, no entremos en la descalificación, son compañeros y compañeras y lo que estamos es la unidad, la unidad de Morena, la unidad con el PT, la unidad del movimiento, con el verde en candidatos comunes de coalición, no lo sé cómo se dará con encuentro social que irá aparte, porque no podrá de otra manera, mira, pero todos los que coincidimos y las que coincidimos en esta lucha debemos cerrar filas y seis meses de campaña recabando firmas para que se investigue y en su caso se inicie proceso judicial contra los expresidentes, que es una bandera poderosísima, servir al pueblo, enfrentar las campañas de odio contra el compañero presidente, las campañas golpistas y con nuestro ejemplo convocar a la gente a que haga política, pues de manera correcta. Entonces nosotros no podemos seguir en esa dinámica de injuria, de descalificación, de tergiversación que usa la derecha y que nosotros de ninguna manera debemos usar y mucho menos en contiendas internas. Si hoy está difícil el relevo de la presidencia de Morena, no quiero pensar el relevo en 2023 de la candidatura para relevar al compañero presidente, no hombre, ahí va a haber muertos y heridos, no tiene por qué ser así, somos compañeros y compañeras, alcemos la mira y hagamos política con principios, con honestidad, con compromiso y con enorme amor a nuestro pueblo. Gracias. Gracias. Gracias.